¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les voy a enseñar a hacer un silloncito súper fácil y cómodo. Comenzaremos marcando y recortando 4 cuadrados de tela del mismo tamaño. Yo los hice de 50 por 50 centímetros cada uno, pero todo depende de qué tamaño quieres que sea el sillón. Tomaremos 2 de los cuadrados y los coseremos por toda la orilla para formar un cojín que será la base del sillón. Recuerda que tenemos que dejar una parte sin coser para poder voltearlo y rellenarlo. Trata de que quede muy acolchonado porque esta será la parte en donde nos sentaremos. Y por último vamos a coser la parte que nos falta. Y ya tenemos la primera pieza de nuestro sillón. Los otros 2 cuadrados que habíamos hecho también tenemos que coserlos, pero esta vez dejando todo un lado abierto. Lo vamos a voltear y le meteremos un cuadrado de cartón que sea un poquito más pequeño que el cojín. Esto será el respaldo y el cartón nos ayudará para que se mantenga firme. Ahora vamos a poner un poco de relleno para que esté lo suficientemente blando y cómodo. Y tenemos que coser todo este lado. Algo así es como nos quedará. A continuación tenemos que marcar y cortar 4 triángulos. La manera más fácil de hacerlo es marcar 2 cuadrados y después dividirlos a la mitad por la diagonal. Cada triángulo tiene 2 lados que miden 50 centímetros y uno que mide aproximadamente 72 centímetros. Con estos triángulos tenemos que formar 2 cojines triangulares haciéndolos de la misma manera que hicimos el primer cojín cuadrado. Ya que tengamos estas 4 piezas, ahora sí podemos empezar a armar nuestro silloncito. Empezaremos juntando los 2 cuadrados cosiéndolos por un lado. La parte acolchonada del respaldo tiene que quedar viendo hacia el frente. A continuación tenemos que coser un triángulo a cada lado del cojín que será la base. Y por último vamos a coser los triángulos al respaldo de esta manera. ¡Y listo! Ya terminamos de hacer este cojín súper fácil y bonito. Esta idea es perfecta para sentarse a leer un rato. Eso fue todo por este video. Recuerda suscribirte presionando el botón rojo que está aquí abajo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.